Pues, o sea, no hay resolutivo todavía. Recuerden que este solamente fue el proceso que llevamos dentro de la comisión. Todavía falta el proceso de que se apruebe en el pleno, que pues es lo más importante, ¿no? Aquí cuántos diputados somos aquí y allá son 41. Entonces, no va a haber una resolución como tal aprobada hasta que no pase por el pleno. Pero ahorita que hay dictaminación, ya existe el dictamen. Claro, a ver, ya existe un dictamen que se pasará a votación al pleno cuando nos los marque la comisión permanente, ¿no? ¿Y el dictamen en qué sentido va a lugar? Pues, sí, haciendo ya el análisis, sobre todo de lo más importante, que es el hecho de que por la situación jurídica que él está enfrentando en este momento, que no tiene absolutamente nada que ver con nosotros, tiene esa imposibilidad física y jurídica de ocupar el cargo que tenía, ¿no? Bueno, que tiene, perdón, de titular de la Auditoria Superior del Estado.